No sé si me puedo sentir, tú, tú, de mí Las quiero cantar, yo voy a entregar, yo me doy en ti No sé si me puedo sentir, tú, de mí Todo momento cuando me ha entregar, yo me doy en ti Todos me placeré, no puedo sentir, tú, de mí Todo momento cuando me ha entregar, yo me doy en ti Todo momento cuando me ha entregar, yo me doy en ti No sé si me puedo sentir, tú, de mí No sé si me puedo sentir, tú, de mí Todo momento cuando me ha entregar, yo me doy en ti No sé si me quiero sentir, tú, de mí Todo momento cuando me ha entregar, yo me doy en ti No lo sé, también alabar, se da bien Con todo mi corazón cantaré Y haré mi alma más a ti Con todo mi corazón cantaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Y haré mi alma más a ti Con todas mis fuerzas brindaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Queda lindo algo Mis manos me pasare Con todo mi ser Con todo mi corazón cantaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón Que no hay nadie más Que no hay nadie más Con todo mi corazón